Mientras hay vida y esperanza hay algo para construir Aferrados a un abrazo para subsistir al vértigo lunático La sociedad y su látigo es verídico, sentimos fánico, genético Si estamos solos, gestos románticos son raros Tiempos modernos que se burlan de lo tierno y se distancian de lo eterno Acostumbrar o sufrir por ello Yo fui creado en el destello de un amor forjado desde lo más bello afortunado Pasé mi adolescencia tan perdido, pensando distraído que el amor no iba conmigo A veces tan arrepentido de mi timidez Distante, sintiéndome distinto a cada instante Y hoy pienso en quienes amé, a quienes fallé Pienso en las veces que mentí sin saber por qué Aquella primera vez que creí estar enamorado, encadenado a una figura y deslumbrado Iluminado en sensaciones de avalancha Enseguida fui olvidado en una cama fría y ancha Punzadas en mi tórax, horas de llorar a solas Olas del primer amor que en esta orilla se evapora En estos tiempos de huida el amor viene y va Cuando todo está perdido otra luz vendrá Matará el frío sombrío de la soledad En estos tiempos de huida el amor viene y va Cuando todo está perdido otra luz vendrá Matará el frío sombrío de la soledad Los meses pasaron y entendí el error del deseo desesperado por sentir calor Inocencia desvanecida en ritos de pasión herida Fui calmando mi apetito sin medida Coqueteos con el SIDA prometiendo y sin ponérmelo Y un móvil que no responde como única despedida Caminando y sin dar crédito Maldiciendo aquellos hábitos sin mérito Vacíos y suicidas y la tentación llamaba Yo acudía y me sacudía La monotonía de otro día No podía abandonar el sudor que aquellos senos me ofrecían Y en su lujuria me hundía y me derretía Y es que solo fui otra víctima que creía ser verdugo Del sexo sin compromiso y de su placer mudo Cansado y harto volví a mi cuarto Triste y oscuro Fue así como comprendí que sin amor no hay futuro Sin amor no hay futuro En estos tiempos de huida el amor viene y va Cuando todo está perdido otra luz vendrá Matará el frío sombrío de la soledad En estos tiempos de huida el amor viene y va Cuando todo está perdido otra luz vendrá Matará el frío sombrío de la soledad Decidido a pasar página relaje mi conciencia Sé que las lágrimas vertidas por la providencia Rapeando y retratando la existencia Como única estrategia para olvidar mis carencias Y alcancé la paz con la soledad y aliada Porque antes que sentir dolor mejor no sentir nada Hasta que un hada apareció de repente en mi mente Iluminando un corazón inerte Me habló y me dijo que él nunca se va para siempre Que el amor camina libre como el alma de la gente Que no entiende de añoranzas ni lamentos Que solo vuelve cuando siente que llegó el momento Ahora sé que el amor fuera de nosotros solo es viento Necesita de un cuerpo donde hallar cobijo Y tiempo para madurar mientras nos murmura Voces de luz pura e infinita que invitan a levitar Pero es caprichoso y marcha en busca de aventura Dejando el alma desnuda en manos de la locura Solo nos queda esperar jugar con la soledad a oscuras Hasta que llega otra figura que nos cura En estos tiempos de huida el amor viene y va Cuando todo está perdido otra luz vendrá Matará el frío sombrío de la soledad En estos tiempos de huida el amor viene y va Cuando todo está perdido otra luz vendrá Matará el frío sombrío de la soledad Viendo conmigo Sin amor no hay futuro 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 Viendo como el amor va Vuelve y se desvanece El amor viene y va El amor viene y va El amor viene y va Y te lo quiero dar Tu y mi amor Pero yo sé que tienes que tu da ¡Gracias!